Recuerdo esas tardes en la casa de mi abuela ya por el lejano 1995. Tardes en las que mis primos y yo veíamos a mi hermano mayor jugador Aaron in the Dark en la vieja computadora de un tío. Los gráficos poligonales Aaron in the Dark y su ambientación eran algo nuevo para mi, y vaya que causaban un gran impacto en mi mente de 7 años. Más cuando en esos ayer los gráficos eran mayor parte en 2D tanto en arcade y en el Super Nintendo. Y en esos entonces ver un personaje enteramente hecho en 3D moverse en todas las direcciones era algo muy novedoso. El hecho de que la ambientación de Aaron in the Dark era una mansión llamada del Seto, ubicada a la orilla de un precipicio con vista de un furioso mar, la cual es afectada por un mal indescriptible, era algo nunca antes visto al menos para mi. En 1995 jamás imaginé presenciar un juego tan innovador e imitado tantas veces después por grandes franquicias como Resident Evil, Silent Hill y Eternal Darkness and Red Queen. Sin saberlo estaba viendo por primera vez un título survival horror y fue amor a primera vista. En este video haré un análisis de sus elementos y su relevancia del género survival horror, así que sin más dilación, comenzamos. En cuanto a gameplay, Aaron in the Dark no cuenta con un tutorial. Desde la pantalla de inicio te da una elección entre dos protagonistas, Emily Harwood, sobrina del fallecido dueño de la mansión del Seto, y Edward Garvey, un investigador privado, teniendo ambos la misma jugabilidad y características. De igual forma se agradece la opción de elegir. Hay una palabra para describir el gameplay de Dawn in the Dark, y esta sería Torpe. Dado que para llevar a cabo cualquier acción, además de moverse, se debe entrar en un menú, rompiendo el flujo de la partida. Pero se debe tomar en cuenta que este juego salió en 1992, no había un precedente de cómo hacer juegos de este tipo en 3D. Así que solo queda resignarse a entrar constantemente en este menú, para elegir una de las acciones que el personaje puede efectuar. Las cuales son abrir, buscar, luchar, cerrar y empujar. Abrir, buscar, es de las que más se debe de usar. Dado el gabinete, mueble y rincón debe ser examinado. Al elegir esta opción, el personaje se inclina un poco, y comienza a mover las manos como si estuviese hurgando. Cabe destacar que en este juego, los ítems a recoger no brillan de forma distinta, o no hay forma de saber que pueden ser recogidos o manipulados. Por lo que constantemente se debe de examinar todo. Similar a como Resident Evil pone el jugador a oprimir constantemente el X o el A, dependiendo de la consola. Luchar Luchar En este título hay armas de fuego como serían un revólver y una escopeta. Sin embargo, la munición es muy escasa y se debe guardar contra los enemigos más fuertes. Por lo que no queda más opción que iniciar un combate a puños y patadas contra los enemigos más débiles. Sin embargo, toma rato acostumbrarse, y ya que un enemigo te acorrala y comienza a atacarte, no te soltará hasta matarte. Por lo que se debe de ganarle el jalón y aturdirlo a golpes, y no dejar de castigarlo hasta que muera. Cerrar Pues, no hay mucho que explicar de esta acción. Hace básicamente lo que dice. Ahora, la que sí es muy importante es la opción de empujar, ya que esta es de mucha importancia, ya que al saberlo usar, puede salvar al jugador de combate sin necesario. Por ejemplo, al comienzo del juego, el jugador se encuentra en un desvante, el cual tiene una ventana al exterior y una compuerta en el suelo. Si no se bloquean ambas, dos monstruos, un zombie y un... Bueno, no sé ni cómo describir este enemigo, así que vamos a decirle hombre lobo, entrarán y asesinarán al jugador. Sin embargo, si se les bloquea el acceso, empujando un pesado arropero para que tape la ventana, y un cofre sobre la compuerta, se podrá salir ileso y evitarse la molestia de entablar combate. Alone in the Dark demanda mucha capacidad de observación en el jugador. Como mencioné anteriormente, no hay un tutorial. Algo que me encantó en 1995 y hoy en día, es cómo los puzzles se funden con el gameplay. Por ejemplo, en un cuarto aparece un mueble que está cerrado bajo llave. Además de en este cuarto se encuentra un jugador. Entonces este debe tomar el jarrón y lanzarlo contra una pared y romperlo. Al romperse, examinar los pedazos de jarrón y ahí se va a encontrar la llave para abrir ese mueble. Entonces esto es algo que el jugador debe intuir. Y hay más puzzles como estos, pero no los voy a mencionar porque no quisiera hacerles un spoiler. Otro aspecto que el jugador debe tomar mucho en cuenta al jugar este título es, que dentro de la mansión del seto hay muchas trampas que son insta-kill. Por lo que cuando se juega por primera vez, es más que obvio que se caerá en estas. Por ejemplo, si el jugador quiere escapar de la mansión por la puerta principal, será devorado inmediatamente por un gusano gigante. Si, algo que claramente Resident Evil copió en 1996, cuando al querer escapar de la mansión de este juego por la puerta principal, el jugador era emboscado por tres perros. En Anonymous de Dark, si el jugador no se da cuenta y pisa donde el suelo es quebradizo, este cederá y caerá su muerte. Además, que por lo arcaico que es el sistema de combate, es casi un hecho que se morirá varias veces durante toda la partida. Por lo que, y esto lo digo haciendo mucho énfasis, se debe de guardar la partida constantemente. A diferencia de otros títulos como Resident Evil, la partida se puede guardar ilimitadamente, por lo que es de suma importancia que lo hagan para no perder tanto avance, aunque el juego es relativamente corto. Ahora, el aspecto de la trama. Este juego está ambientado en 1924 en la pantanosa Luisiana. Tras el misterioso suicidio de Jeremy Harwood, dueño de la antigua mansión de Ersetto, el jugador puede elegir entre uno de los dos personajes principales, Emily Harwood, que mencioné anteriormente es sobrina del dueño de la mansión, y Edwin Carnaby. No entra en spoilers, dado que la historia es muy interesante, y esta es claramente inspirada en la obra de H.P. Lovecraft, donde simples seres humanos hacen frente a fuerzas poderosas y misteriosas, que muchas veces, al verlas, uno puede perder completamente la cordura. La trama gira en torno a rituales ocultistas, incluye referencias a hechos históricos reales, como sería la guerra civil estadounidense, y pues el hecho de que existían piratas. Las motivaciones de los personajes centrales están justificadas. Emily está segura que la muerte de su tío no fue un simple suicidio, por lo que se adentra en Ersetto para investigar esto. En el caso de Carnaby, este es un investigador privado contratado para desentrañar el misterio de lo que motivó a Harwood a suicidarse. Al igual que Resident Evil, Silent Hill y más cítulos survival horror, el jugador puede encontrar archivos, notas y diarios que leer, donde se pueden apreciar más detalles de la trama. En 1995, esto me impactó al grado que no dejaba de pensar en si en la vida real existían lugares como Ersetto. Realmente me fascinó e influyó mucho en mi gusto por jugar títulos de horror, y afortunadamente el título estaba en España. Presentación Además que tiene variedad de enemigos, los cuales son zombies, hombres lobos como el que mencioné anteriormente, espectros, arañas, gusanos gigantes, armaduras poseídas, etc. En 1995 podían verse medianamente intimidantes, en el 2020 resultan hasta cómicos. El soundtrack es efectivo, ya que cada que un enemigo hace aparición, este se torna más tenso, más dinámico. Y cuando únicamente se explora la mansión, el soundtrack es atmosférico y apropiado. Se puede observar claramente como muchos títulos de survival horror imitaron esto. Alone in the Dark representa las bases de este género, y eso no se puede negar. Ahora respecto a la rejugabilidad. Esta era nula en Alone in the Dark, ya que al terminarlo no se desbloqueaban más modos de juego o una dificultad mayor. No había armas secretas, ni nada. Únicamente era volver a iniciar la partida desde cero, ahora con el conocimiento de cómo superar cada trampa y enemigo. Se puede considerar que había dos finales en este juego. El que se conseguía cuando se terminaba con la maldición de Derseto, en el cual el protagonista escapaba ileso de la mansión. Y había otro final, que aclaro, no es spoiler de mi parte. Dado que si el jugador muere en la partida, se podrá ver como un zombi arrastra el cadáver del mismo hasta llegar a un altar donde se llevará a cabo un ritual oscuro. En este final, el mal triunfa sobre el bien. Cuando vi esa pantalla en 1995, me impactó sobremanera. Ya que este concepto era algo muy maduro para un niño de 7 años. Ya que en mi mente infantil, los buenos siempre debían de ganar. En conclusión, Halloween the Dark de 1992 es un título que innovó, que creó muchas de las convenciones que existen hoy en día en cuanto al género survival horror, como se pudo apreciar a lo largo de este video. Es una pena que esta franquicia jamás haya podido igualar el nivel de éxito que lograron con esta entrega de 1992. Ya que la secuela de esta, Halloween the Dark 2, con mejores gráficos y la misma jugabilidad, no tuvo nada del encanto de la primera parte. Las demás secuelas, como esta que tengo aquí, fueron empeorando en ventas y en críticas. Al grado que esta franquicia ya está más que muerta y olvidada. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, me pueden regalar un like y un sub. Y pues les agradecería mucho que estuvieran suscritos a este canal. Subo contenido bastante seguido como este. Y pues muchas gracias por ver este video. Gracias por ver este video.